¡Ah, qué chulada de imagen esta que manda el ingeniero José Turquía! ¿Así me imagino que se pronuncia? Calle de Monterrey, Baja California, en la Ciudad de México. La grúa llevándose un caballo. ¡Qué bonito, ¿no? Ahí está, ya estaba enganchado el caballito y ya se le iba a llevar la grúa una multa, ¿no? Le gritaron al caballo que le relincha la orilla o lo que sea. En cualquier caso, caballos sin placas, sin verificación. El conductor no traía licencia para montar, ¿no? En automático. Chulada de imagen. Gracias por su confianza en Primero Noticias. Primero tu imagen. Miren nada más este libro, se llama Pregúntale al Padre José. Lo escribe una voz muy socorrida en los medios de comunicación a la hora de entender y divulgar las posiciones de la Iglesia Católica Mexicana. El Padre José de Jesús Aguilar. Padre, qué gusto que está por aquí. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenos días. Él responde a todas tus dudas y metiéndome son cientos, son más de 150 preguntas. Son más de 200 preguntas. Más de 200 preguntas sobre las posiciones de la Iglesia en torno a determinados temas, algunos muy naturales y otros, pues diríamos francamente, álgidos. Álgidos y muy curiosos también. De hecho, te puedo decir que este libro surge de los medios de comunicación. En todos los periódicos o en programas de radio o televisión me han preguntado cosas tan sencillas como, ¿cómo se pronuncia o cómo se dice bautismo o bautizo? Ah, qué buen asunto. Y aparece en muchas revistas, te invito a un bautizo, el bautizo de foletio y tal, y eso es de cultura general, es bautismo. El verbo es bautizar, así que es incorrecto decir un bautizo. O preguntas curiosas como, ¿por qué nos regalamos huevos de Pascua? ¿Por qué se mueve de fecha la Semana Santa? ¿Qué es la fiesta del Corpus Christi? ¿Por qué San Charbel se empezó a hacer famoso en México? Tiene tanto reitismo. ¿Qué son las cadenas de San Judas Tadeo y la historia de San Judas Tadeo? ¿Por qué San Martín de Caballero es el patrón de los comerciantes? O preguntas que una de las más ocurridas es, ¿cuáles son las causas para una nulidad matrimonial? Para declarar que un matrimonio ha sido nulo. ¿Qué es lo que piensa la iglesia sobre la masturbación, el divorcio, la eutanasia, el suicidio, las cuestiones del santo grial, la sábana santa, las reliquias, cuestiones del fin del mundo, las profecías de Nostradamus, de Malaquías, y así una gran cantidad de cosas que están divididas en 10 secciones? ¿Cuál fue la pregunta más difícil de responder? O quizá la pregunta cuya respuesta haya sido la que menos haya agradado. Mira, yo creo que lo difícil ha sido de todas, porque es un libro que trato de que tenga un lenguaje ágil y claro. Así que, por ejemplo, para hablar de las profecías de Nostradamus o de Malaquías, hacerlo en forma concisa, directa y clara, ha sido difícil. Esto implica mucho estudio, pero lo más difícil ha sido hacerlo para todo público. Las profecías de Nostradamus, ¿cuál es la posición de la iglesia en torno a este libro? Bueno, la posición de la iglesia es la de cualquier historiador. Son elementos que en determinado tiempo se escriben, pero que tienen una, ¿cómo se podría decir?, una manera de interpretar equivocada. Es decir, a veces se piensa que las profecías de Nostradamus están hablando concretamente de casos que van a ser a futuro y en un momento determinado hablaron de cosas del pasado y eso es lo que les quita la validez como tal. ¿Cómo cosas del pasado? Sí, Juan, mira, las profecías de Nostradamus se dan de esta manera. Una persona hace cuenta que yo vivo en septiembre 11, me doy cuenta del atentado contra las torres, etc., y después eso lo escribo como si yo lo hubiera escrito en el año 3002. Es algo que yo vivo y, sin embargo, lo estoy anunciando como si hubiera pasado en el pasado y pongo, esto lo escribió fulanito de tal en tal tiempo. Entonces, parecería que yo hubiera adivinado alguna cosa que todavía no ha sucedido. ¿La pederastia también está? En este caso, no. Te voy a explicar por qué no está. En la computadora tengo alrededor de 3 mil preguntas que la gente me va haciendo. Y este tipo de preguntas, cuando el editorial me dijo, queremos hacer una publicación con determinadas preguntas, buscamos las que estaban más altas en el writing. En ese momento no estaba todavía en lo más alto el exorcismo, que es un tema que ahorita está muy fuerte, la pederastía también, que es otro tema muy fuerte que está ahora, y algún pensamiento sobre algunas posturas del Papa Benedicto, ¿no? Todavía no estaba en agenda. Todavía no estaba, pero es una pregunta que, por supuesto, en estos momentos se ha estado respondiendo de una forma clara. Esta que mencionaba hace un rato, ¿qué piensa, por ejemplo, la Iglesia? De tres cuestiones fundamentales que de pronto me pregunto si no han separado a la Iglesia de su feligresía. Yo veía el otro día una encuesta de la cantidad de personas que se declaran abiertamente católicas en México, pero tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, o dicen en la encuesta masturbarse y no considerarlo un pecado, no confesarlo como un pecado. Es decir, criterios de la Iglesia que en la práctica los fieles que van a misa los domingos y comulgan no llevan a cabo. Bien, evidentemente hay una norma, una legislación, vamos a decirlo así, un ideal que no el 100% de católicos vive. Por ejemplo, el asistir a misa, tenemos actualmente un 10% solamente que asiste a misa. Seguramente comprenden qué es positivo, qué es bueno, pero hay una gran cantidad de elementos. El padre es aburrido, el micrófono no se entiende, les queda lejos, están cansados el domingo, en fin. Hay clásico. Hay clásico, ¿no? Ahora, el caso de la masturbación, y aquí quiero decirte una cosa importante, no es la postura del padre José, es la postura de la Iglesia y hay algunos documentos. En el caso de la masturbación o de la homosexualidad se toca abiertamente lo siguiente, la masturbación puede tener distintas causas. No es lo mismo cuando una persona tiene una obsesión, cuando una persona tiene una ansiedad, o cuando una persona simplemente lo ha hecho un vicio, o cuando una persona se está explorando por primera vez. Entonces, aún ahí la regla, la norma, tiene que matizarse, ¿no? En el caso de la homosexualidad, mucha gente piensa que la Iglesia rechaza a los homosexuales, y esto no es correcto. El mismo catecismo de la Iglesia dice, es algo que todavía no se conoce su origen. De tal manera que ni siquiera se dice, es por herencia, es por enfermedad, es por un mal hábito, en fin. Entonces, el hecho de decir que no se conoce su origen, obliga al catecismo de la Iglesia a que se trate con respeto a estas personas, que no se les discrimine, y que por supuesto sean recibidas dentro de la comunidad. Pero eso luego no, los mismos sacerdotes, a veces incluso los jerarcas católicos, en el caso concreto de la homosexualidad, pues desde el púlpito y en entrevistas y demás, los tratan en calidad de enfermos o de desviados, etcétera, etcétera. Si ese es el criterio de la Iglesia, pues tendrían que empezar por leer lo que se presenta. Claro, precisamente, yo creo que si algún sacerdote tiene algún problema, alguna homofobia, cosas así, pues también el laico tendría que decir, oiga, mire, aquí está el catecismo de la Iglesia, lo que dice. Así que usted, pues no tiene derecho a tratarme de esta manera, ¿no? En cualquier caso, hay desde anécdotas hasta temas profundos y sensibles. Profundos y sensibles y datos curiosos, por ejemplo, la gente poco sabe que se invitó al Papa a que viniera a vivir a México en el Castillo de Chapultepec en una época determinada, o dónde estuvo la Virgen de Guadalupe en los tres años que se estuvo oculta y que salió fuera de la Basílica, dentro de un ropero en la calle de aquí, Aldape, en el Centro Histórico, ¿no? Qué maravilla. Padre, muchas gracias. Pues te agradezco mucho. Pregúntale al Padre José, él responde a todas tus dudas bajo el sello de Editorial Diana. Muchas gracias. Gracias. Padre, la media, el resumen.